Un secretario del interior señaló que se destinará lo necesario para afrontar la emergencia que vive la región. Enviado por el presidente Frey, cuya visita a las zonas posible si es necesario, dijo que efectuará una evaluación más exacta de las pérdidas para poder disponer los recursos e iniciar la reconstrucción de inmediato. Habrá apoyo en todo lo necesario. Estamos despachando pasto, pellets, medicamentos, ayuda médica, veterinaria, en fin, todo lo que sea menester, combustible. Yo creo que todavía no se puede cuantificar, pero van a ser varios miles de millones los que van a ser necesarios para volver a recuperar lo que había antes de estas tremendas nevazones, que creo que son las más grandes en los últimos 30 años. Manifestó que la situación es difícil y que hay gran daño con mortandad de ovinos y bovinos, pérdida de pasto, perjuicios para pescadores y empresas, y que si es necesario viajará a la zona agente de los servicios públicos. Destacó el apoyo que han entregado las Fuerzas Armadas y Carabineros. Intensamente se trabaja en el despeje de la ruta que une Punta Arenas con Puerto Natales, la que podría quedar habilitada el miércoles si las condiciones climáticas no varían. Personal y maquinaria de vialidad, junto al de empresas privadas contratadas por el Ministerio de Obras Públicas y otras que están colaborando, han desplegado grandes esfuerzos por despejar la vía que presenta voladeros o acumulaciones de nieve, los que superan, en algunos casos, los 4 metros de altura y 150 de largo. El avance es lento, pese a que se ha trabajado en forma continuada y en varios frentes, tanto desde Puerto Natales como desde Punta Arenas. El general Antonio Acuña, que estuvo desde el viernes hasta la tarde del domingo en la ruta, dio a conocer parte de las experiencias vividas. Desde Villatehuelche iniciamos el desplazamiento con personal de ejército en dos carros oruga, desde el kilómetro 100 al 138, donde percibimos que estaban estos vehículos, pero ya en el kilómetro 130 no pudimos continuar desplazándonos a raíz de los voladeros. Por su parte, el intendente Ricardo Salles informó que es preocupación principal abrir la ruta a Puerto Natales para reforzar el abastecimiento de combustibles y llevar los alimentos concentrados adquiridos por el gobierno para ir en auxilio del ganado que enfrenta una situación dramática en casi toda la región. Estima Salles que el miércoles podría estar habilitada la vía de emergencia, lo que permitiría evacuar a la totalidad de las personas que aún se encuentran aisladas en diversos puntos del camino. También se tratará de abrir la ruta desde Primera Angostura a Monteaymon, donde hay camiones argentinos que no han podido continuar viajando. En más de 14 millones de dólares se estiman las pérdidas que afectan al sector ganadero derivadas de las muertes del ganado, tanto ovino como ovino. La situación en los campos magallánicos es dramática. Debido a las intensas nevazones, tanto ovejas como vacunos se encuentran sin comer hace unos 30 días. A ello se suma la gran cantidad de animales que están cubiertos por la nieve y sin posibilidad de recibir auxilio ni alimentación por todas las dificultades existentes en terreno. Las gruesas capas de hielo y nieve que cubren las praderas han privado a la masa ganadera de su alimento natural y tampoco tienen acceso a ríos o lagunas que se encuentran congelados. Así se están muriendo lenta pero inexorablemente más de 150.000 ovejas y entre 8.000 y 10.000 vacunos, en lo que será un enorme impacto en una de las principales actividades económicas de la región. Aunque hay algunos sectores más afectados que otros, donde los temporales no fueron tan violentos, la mortandad de animales está afectando a toda la región. Para paliar en parte esta dramática situación, que afecta tanto a grandes como a pequeños productores, hoy llegaron 40 toneladas de alimentos concentrados para el ganado, los que fueron trasladados desde Santiago en un avión Boeing de la Fuerza Aérea y su distribución se inició de inmediato hacia los sectores a los que se puede acceder. Fueron evacuados hacia Puerto Natales todos los pasajeros de los dos buses que permanecieron por casi 50 horas atrapados en la nieve. En la mañana de hoy, un helicóptero de carabineros trasladó una partida de alimentos para atender a las 70 personas que en esos momentos se encontraban en el lugar. En la tarde, 16 de ellos fueron trasladados a Puerto Natales en dos tanquetas del ejército y a las 19.30 horas salieron desde Moro Chico dos buses con las 56 personas restantes rumbo a Puerto Natales apoyado por maquinaria de vialidad. La reconstrucción del retén de Orotea destruido por explosión es una tarea inmediata, precisó el subdirector de carabineros. Llegó hoy a Punta Arenas para entregar las condolencias de la institución a la familia del cabo Eliacer Medina-Sandoval, muerto en la explosión registrada ayer y cuyos restos se trasladarán mañana a Valdivia, como también para conocer los problemas de la dotación de Orotea y solucionarlos. El retén es absolutamente necesario y una de las misiones que yo traigo de parte del señor general director es ver en forma inmediata y en la forma más rápida posible la reconstrucción del retén. La información que me ha dado el señor general parece que es un problema, un escape de gas no controlado, lo que produjo la explosión. Señaló que Carabineros seguirá cooperando con todos sus medios ante la emergencia que vive la región y que en los programas de modernización se contempla dotar a la zona de nuevos elementos para afrontar situaciones tan dramáticas como las que apreció por el aire. Agregó que se considera para Magallanes un refuerzo importante de personal, pero no en plazo inmediato. Se ejecutan diversas acciones en el muelle de la Chipera, dispuestas por la autoridad marítima para combatir la contaminación por hidrocarburos desde el buque Nayadik. El choque del buque con el cabezal del muelle provocó el derrame de combustible en el área, emergencia que se está atacando con diversas medidas. Entre algunas de estas acciones que se han dispuesto y que ya se encuentran algunas en ejecución, puedo mencionar la instalación de barreras de contención a la contaminación en el contorno de la nave y recogimiento del hidrocarburo. Se exigió un estudio de impacto ambiental del sector afectado, también la limpieza del borde costero, y se está asegurando la nave para que no se produzcan mayores averías que aumente la contaminación. Asimismo, se efectuarán reparaciones en los estanques o se procederá al trasvasaje del combustible hacia tierra. Puerto Natales está viviendo una de las situaciones más difíciles de los últimos 30 años debido a la fuerte tormenta de viento y nieve que afecta a toda la zona de Última Esperanza. La capital de la provincia de Última Esperanza bruscamente vio toda su calle cubierta por la nieve y los voladeros que llegaron hasta los 2 metros de altura, cubriendo inclusive puertas y ventanas de viviendas. La situación llegó a tal punto que debió suspenderse el tránsito vehicular porque sus vías quedaron totalmente intransitables. Las autoridades debieron realizar reiterados llamados a la población para que traten de despejar la nieve mientras se empleó la escasa maquinaria disponible para habilitar un circuito por el que pudo movilizarse algún tipo de vehículos, sobre todo los de emergencia. Al día de hoy la situación se mantiene con ligeras variaciones. Los esfuerzos de autoridades y comunidad permitieron mejorar el estado de algunas calles y con ello autorizar la circulación de la movilización colectiva. Los servicios básicos están funcionando con normalidad, aunque ayer bajó la presión de agua potable en los sectores altos de la población. Para los natalinos es una de las emergencias más graves que recuerdan. La discoteca Milodón fue una de las grandes afectadas ya que se desplomó el techo de su pista principal ocasionando pérdidas superiores a los 5 millones de pesos. Y eso ha sido todo por hoy en materia informativa. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene el programa Motina Bordo. ...congelados. Así se están muriendo lenta pero inexorablemente más de 150.000 ovejas y entre 8.000 y 10.000 vacunos, en lo que será un enorme impacto en una de las principales actividades económicas de la región. Aunque hay algunos sectores más afectados que otros donde los temporales no fueron tan violentos, la mortandad de animales está afectando a toda la región. Para paliar en parte esta dramática situación que afecta tanto a grandes como a pequeños productores, hoy llegaron 40 toneladas de alimentos concentrados para el ganado, los que fueron trasladados desde Santiago en un avión Boeing de la Fuerza Aérea. Y su distribución se inició de inmediato hacia los sectores a los que se puede acceder. Fueron evacuados hacia Puerto Natales todos los pasajeros de los dos buses que permanecieron por casi 50 horas atrapados en la nieve. En la mañana de hoy, un helicóptero de carabineros trasladó una partida de alimentos para atender a las 70 personas que en esos momentos se encontraban en el lugar. En la tarde, 16 de ellos fueron trasladados a Puerto Natales en dos tanquetas del ejército. Y a las 19.30 horas salieron desde Morochico dos buses con las 56 personas restantes rumbo a Puerto Natales apoyados por Maquinaria de Vialidad. La reconstrucción del retén Dorotea destruido por explosión es una tarea inmediata, precisó el subdirector de Carabineros. Llegó hoy a Punta Arenas para entregar las condolencias de la institución a la familia del cabo Eliacer Medina Sandoval, muerto en la explosión registrada ayer y cuyos restos se trasladarán mañana a Valdivia, como también para conocer los problemas de la rotación de Dorotea y solucionarlos. El retén es absolutamente necesario y una de las misiones que yo traigo de parte del señor General Director es ver en forma inmediata y en la forma más rápida posible la reconstrucción del retén. La información que me ha dado el señor General parece que es un problema de un escape de gas no controlado lo que produjo la explosión. Señaló que Carabineros seguirá cooperando con todos sus medios ante la emergencia que vive la región y que en los programas de modernización se contempla dotar a la zona de nuevos elementos para afrontar situaciones tan dramáticas como las que apreció por el aire. Agregó que se considera para Magallanes un refuerzo importante de personal pero no en plazo inmediato. Se ejecutan diversas acciones en el muelle de la Chitera dispuestas por la autoridad marítima para combatir la contaminación por hidrocarburos desde el buque Nayadik. El choque del buque con el cabezal del muelle provocó el derrame de combustible en el área. Emergencia que se está atacando con diversas medidas. Entre algunas de estas acciones que se han dispuesto y que ya se encuentran algunas en ejecución puedo mencionar la instalación de barreras de contención a la contaminación en el contorno de la nave y el recogimiento del hidrocarburo. Se exigió un estudio de impacto ambiental del sector afectado. También la limpieza del borde costero y se está asegurando la nave para que no se produzcan mayores averías que aumente la contaminación. Asimismo se efectuarán reparaciones en los estanques o se procederá al trasvasaje del combustible hacia tierra. Puerto Natales está viviendo una de las situaciones más difíciles de los últimos 30 años debido a la fuerte tormenta de viento y nieve que afecta a toda la zona de Última Esperanza. La capital de la provincia de Última Esperanza bruscamente vio toda su calle cubierta por la nieve y los voladeros que llegaron hasta los dos metros de altura cubriendo inclusive puertas y ventanas de viviendas. La situación llegó a tal punto que debió suspenderse el tránsito vehicular porque sus vías quedaron totalmente intransitables. Las autoridades debieron realizar reiterados llamados a la población para que traten de despejar la nieve mientras se empleó la escasa maquinaria disponible para habilitar un circuito por el que pudo movilizarse algún tipo de vehículos sobre todo los de emergencia. Al día de hoy la situación se mantiene con ligeras variaciones. Los esfuerzos de autoridades y comunidad permitieron mejorar el estado de algunas calles y con ello autorizar la circulación de la movilización colectiva. Los servicios básicos están funcionando con normalidad aunque ayer bajó la presión de agua potable en los sectores altos de la población. Para los natalinos es una de las emergencias más graves que recuerdan. La discoteca Milodón fue una de las grandes afectadas ya que se desplomó el techo de su pista principal ocasionando pérdidas superiores a los 5 millones de pesos. Y eso sigue todo por hoy en materia informativa. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene el programa Motín a Bordo con el Gracias.